¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Ya salió un nuevo activador de WhatsApp Plus, y hasta donde lo acabo de probar, está funcionando con números baneados y con números que no han sido baneados. Pero, 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 el detalle está que este activador hará que pierdas tus chats temporalmente, así que principalmente lo recomiendo para que lo instalen aquellos que no tengan WhatsApp Plus de forma vinculada. Esta es la versión 1.1.2 de Yesimods, que tiene una base más actualizada, que acaba de salir hace unos momentos, y lo puedes usar para instalar por vinculación, o lo puedes usar para instalar de forma directa con el nuevo activador que acaba de salir. Y como te repito, está funcionando bien perrón. Pero eso sí, te vuelvo a recordar que solamente lo uses para instalación directa, si es que no quieres o no puedes instalarlo por vinculación. Y antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para que no te pierdas todas las novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, ¡continuamos! Bien, lo primero que hay que tomar en cuenta, como yo, es que si tenías algunos WhatsApps vinculados a tu WhatsApp original, si vamos a instalar un WhatsApp de forma directa, el WhatsApp original ya no va a funcionar, y por lo tanto la vinculación con los otros WhatsApp vinculados tampoco va a funcionar. Así que vamos a tener que, primero, hacer una copia de seguridad, para que no pierdas tus chats. Y sí, ya dije al comenzar el video que los vas a perder, pero de forma temporal. Vamos a los tres puntitos y vamos nuevamente a las opciones de ajustes. Aquí vamos a encontrar la opción de chats para crear nuestra copia de seguridad. Es importante que cuando crees esta copia de seguridad, puedas crearla tanto en tu memoria interna, como también en tu almacenamiento de tu Google Drive, para que tengas dos copias, una en la nube y otra en el dispositivo. Vamos a darle a guardar, asegurándonos siempre que al crear nuestra copia de seguridad, esta copia se cree con la hora actual. A veces, muy pocas veces ha pasado, pero puede ocurrir que tu copia de seguridad no se cree en la nube, o no se cree en la memoria interna. ¿Cómo verificamos esto? Pues con la hora de creación de la copia. Aquí dice última copia de seguridad, 9 y 33 de la mañana. Fíjate que es la misma hora que tenga tu dispositivo, entonces se acaba de crear. Una vez que está creada tu copia de seguridad, no borres ni desinstales tu WhatsApp normal, porque lo vamos a necesitar para recibir el nuevo código de activación. Así que solo déjalo ahí, y ahora vamos a Google o a tu navegador favorito. Y bueno, espero que se me entienda bien, porque estoy algo ronco y mi voz está apagada. Una vez que estamos aquí, entramos a Google y escribimos José Matsu, entramos a la primera opción, y ya tenemos aquí el enlace para ver el último activador de WhatsApp Plus. Este no. Este de acá es el último activador. Los demás eran las últimas versiones de WhatsApp Plus. Una vez aquí, vamos a desplazarnos hasta la parte de abajo, aunque aquí también te dejo una explicación detallada de cómo se instala el activador. Pero vamos a ver en la parte final dos opciones. La primera es para descargar el activador, y la otra, la última versión que funciona con dicho activador. Una vez que entramos al enlace del activador, ya está para descargarlo directamente desde el Mediafire. Y si te sale esa vaina que las APK podrían ser dañinas, ya sabes que Yesimods, al igual que otros desarrolladores como LexMods, son de confianza, le vamos a dar descargar de todos modos. Y mientras inicia la descarga del activador, también vamos a iniciar la descarga de la última versión de WhatsApp Plus de Yesimods, que es la más compatible con este activador. No quiere decir que otros WhatsApp Plus no funcionen, puedes probar el activador con otros WhatsApp Plus, pero de momento vamos a probarlo con la última versión, porque es la que está funcionando con el activador 100% seguro. Y a partir de aquí, chicos, les pido que miren el video con atención, porque los procesos son sencillos, son rápidos, pero basta que hagas algo al revés o mal, ya no se va a poder vincular. Lo primero que tenemos que verificar es que tu cuenta esté conectada al WhatsApp normal. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar a los archivos que hemos descargado y vamos a instalar primero el activador. Una vez que empieza la instalación del activador, es normal, me ha pasado con dos celulares más que he instalado, o sea, con tres, y acá también va a pasar, que demora en instalar. Bueno, tal vez no al momento de que instala o verifica la aplicación, que de paso ya te aviso que es una aplicación completamente segura, pero a veces, en algún proceso, mientras están llenando tus datos, se puede demorar. Una vez que pasa la verificación de Android, aceptamos, y aquí, como te digo, va a pasar un tiempo en el cual pueda demorar en cargar. Ya sabes que cualquier permiso que salga, tú dale a permitir siempre, permite inclusive la lectura de mensajes, porque el código de activación normalmente te va a llegar por mensaje de texto. Y una vez que estamos instalando, también da el permiso a los dispositivos para que pueda guardar la información e instalar el próximo WhatsApp Plus, la última versión, en tu dispositivo. Aceptamos aquí, en castellano, y vamos a bajar a la última opción que dice aceptar y continuar. Damos ahí, y en esta parte, vamos a ingresar nuestro número telefónico. Bueno, yo puse los datos de mi número telefónico, así que en este punto, solamente aceptamos y continuamos con los permisos que nos pide la aplicación. Tienes que dar siempre todos los permisos posibles, principalmente para el mensaje, para que puedas leer el código. Una vez que empiece la verificación, ya vamos a poder ingresar a WhatsApp. ¿Pero a qué WhatsApp estamos ingresando? Pues resulta que el activador también sigue siendo un mod de WhatsApp, una versión modificada de WhatsApp. Al darle siguiente, vas a entrar a tu WhatsApp, pero como si fuera el WhatsApp normal. Sin embargo, a pesar de que se ve como un WhatsApp normal, y a pesar de que no tenga opciones de WhatsApp Plus, es un mod. Pero una vez que termine de cargar, ya vamos a configurarlo para que tenga todas las opciones de un WhatsApp Plus. Y como ves aquí, esto puede demorar algunos segundos. Por eso te digo, no se preocupen si es que esto puede demorar incluso hasta un par de minutos. Yo voy a acelerar esta parte, pero te recomiendo que no salgas, porque puede que si tienes el ahorro de batería o deshabilitada la opción de segundo plano, tal vez se reinicie y tengas que hacer todo de nuevo. Y bien, luego de esperar más o menos un poco más de un minuto, vamos a ver que ya tenemos el WhatsApp instalado, el activador, y hemos perdido los chats. No te preocupes que igual están en tu copia de seguridad tanto de tu Google Drive como de la memoria interna. Lo que toca ahora es instalar el WhatsApp Plus de Yesimod. Cuando lo instales, se va a instalar como si fuera una actualización del WhatsApp normal. Y por lo mismo que es una actualización, por un lado se va a instalar fácilmente, y por otro lado, ya que es una actualización, no vamos a tener que cargar datos ni vamos a tener la opción de restaurar una copia de seguridad porque se instala directamente, va a pasar por todos los filtros normales del Play Protect como estás viendo, y una vez que lo puedas abrir, ya está logueada tu cuenta. No tienes que hacer ningún tipo de conexión, vinculación o algo parecido. Por eso es que tampoco vas a poder cargar tu copia de seguridad de la memoria interna, pero está respaldada en la nube. Esta versión es la 2.241876 que es la más actualizada de Yesimods. acaba de salir hoy y al menos está funcionando en este momento con todos los dispositivos con los cuales lo he probado, y te digo que en este momento, recalco, porque si ves el video de acá dos meses puede que ya no funcione. Lo que sí he visto es que ha habido alguno que otro problema cuando se está usando el tema de modo noche, así que si se te cierra, recomiendo usar solamente el tema en modo día, aunque pruébalo, tal vez en tu dispositivo funciona normal cualquier tema modo día o modo noche, y si quieres personalizarlo todavía más perrón, ya sabes que puedes modificar su apariencia. Por ejemplo, en configuraciones vamos a pantalla de conversaciones y aquí escogemos la opción burbujas y sticks. Puedes modificar varias cosas, por ejemplo, puedes modificar el estilo de las burbujas, ya tú vas probando el que más te gusta, prueba todos. Por ejemplo, a ver este de acá, está feo. A ver, vamos nuevamente a estilos y burbujas, escoge el que tú creas más conveniente, y en estilo de sticks también puedes cambiar cómo se van a ver los mensajes que ya han sido leídos por tus contactos. Así que, a ver, vamos a escoger este de acá, el de Batman, para que se vea batileído el mensaje. Ahí está, así es como se va a ver, esta de acá es una vista previa de cómo va a quedar una vez que aceptes. Pero si lo que tú quieres es editar o personalizar tus burbujas, te recomiendo que pongas el estilo stock inicial, ya que cuando escoges tipos de colores, en algunos temas se bonguean o se contrastan y combinan los colores. A ver, por ejemplo, si vamos a cambiar el color de la burbuja derecha, aunque hay algunas opciones por defecto, tú puedes escoger el tipo de color que quieras. Si tu tipo de letra es negro, escoge una burbuja de color claro. Si tienes un tipo de letra blanco o color claro, escoge un fondo o color de burbuja de color más intenso o oscuro. Y así ya está. Ahora, si también quieres modificar algunas otras opciones, como por ejemplo, el color del texto de la burbuja derecha, pues aquí está, aquí lo puedes cambiar, el color. En el caso de la burbuja izquierda, también la puedes cambiar de color. Y algo que a veces veo que ustedes quieren cambiar también, no solamente en cuanto a colores de texto o de las burbujas izquierda o derecha, es por ejemplo, en el color del ícono de mensajes eliminados. Normalmente, como ves, el símbolo de eliminar está de color plomo. Lo vamos a cambiar a un color más notorio, por ejemplo rojo. Ya está. Y vas a ver cómo se visualiza ahí. Una vez que ya tú has manipulado la configuración de colores como a ti te agrade, regresamos y vamos a ver que automáticamente se aplican. Así que entramos a cualquier chat y ahí lo tienes. Ya está modificado, ya está cambiada la apariencia visual de los colores de tus conversaciones. También puedes cambiar la forma y los colores de la pantalla principal. Y así es como edito mis temas personalizados. Lamentablemente, en esta versión no son compatibles, pero no te preocupes que ya voy a sacar más temas. Y si no te quieres perder un próximo video con la noticia de un activador de WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone, pues suscríbete al toque no más. Y nos vemos en el próximo video. Que te vaya bonito. Bye.